y ya está redondo, y haces la bolita, la pones aquí, como no tengo masa, pachuras, sacas, y te echas aquí la tortillita, te la pasas para acá y así, o aquí con esta, yo puedo traerse a Dios con las dos, ambidiestra, está bien, para que te grabe a la tina, si verdad? si, no, no se lo hace, ahora que traiga masa, te pones a hacerla, hace la tortilla, te lo hiciste chido, y está hueca de abajo? si, la de mi casa está toda de madera, no esa está hueca, y no está hueca? esta si, no es así,